¿Qué es el Cuerpo de Bomberos Girón? Cristian, bienvenido a este diálogo. ¿Cómo sigue presentándose esta situación de incendios forestales en esta larga sequía que estamos aquí en Girón y en el país? Pues como usted bien lo dice, estamos atravesando una sequía bastante grave a nivel de país, a tal punto que ya existe el riesgo de racionamientos eléctricos, racionamientos de agua potable, por el clima como estamos atravesando este verano. Y efectivamente esto también de una u otra forma exacerba el problema de los incendios forestales en nuestro medio y en cantones vecinos. Es así pues que el Cuerpo de Bomberos de Girón en esta temporada de incendios, temporada seca, hemos resistido a 72 salidas por incendios forestales, de las cuales 23 han pasado pues de la hectárea de vegetación quemada y las 49 las restantes han sido únicamente conatos, la gente ha llamado pronto, nosotros hemos divisado, hemos podido controlarle a tiempo. No prosperaron, no prosperaron, pero así mismo a pesar de que las salidas no han sido, bueno, 72 también es un número considerable, según nuestro control se han quemado 199 hectáreas de terreno dentro del cantón, únicamente dentro del cantón, porque se hace cuenta en otros cantones vecinos donde también nosotros apoyamos o trabajamos pues, es para decir que el fin de semana anterior pasaron de las mil, en el tema Nabón, en el tema San Fernando, en el tema Girón. Claro, porque recordemos que acá en Pichanillas nomás se superó las mil hectáreas. Claro, los primeros días llegaron, claro, efectivamente, ese incendio incluso no se está sumando a nuestras estadísticas, porque solo hasta el segundo o tercer día que ya se unió con el Cerro Quingo fueron cerca de 200 hectáreas, estaríamos hablando cerca de 400 en sí el tema, ya en el tema Girón como tal, sí, efectivamente. Ahora, ¿cómo ha estado la respuesta en cuanto al personal, equipo con que cuenta el Cuerpo de Bomberos? Bueno, como todo el conocimiento de toda la comunidad, pues el Cuerpo de Bomberos en realidad tiene un personal limitado, en el sentido, un recurso humano limitado, pero más bien aprovecho el medio para agradecer a los bomberos que tanto dentro de horario como fuera de horario nos han apoyado en el tema de incendios forestales, nos han dado soporte, se han logrado controlar, y pues en los últimos incendios, como nosotros pudimos ver en el tema Zapata, en el tema, el incendio que se dio cerca de la gasolinera de la estación de servicio de Girón, hubo un soporte bastante importante de la comunidad. Entonces, hubo prácticamente mucha gente, muchos ciudadanos que nos dieron soporte con ramas, nos ayudaron con las herramientas mismas nuestras que se les facilitaron, y se logró controlar más bien con la ayuda de ellos, pero como digo, el trabajo es importante del del bombero, como digo, tanto dentro de horario como fuera de horario, que nos ha estado apoyando en este tipo de incendios, y pues también, como ya mencionó, en el incendio de Pichanillas del Quingo, tuvimos el apoyo de Cuerpo Homberos de San Isabel, tuvimos el apoyo de Cuerpo Homberos de Cuenca, la prefectura también dio soporte, y hemos venido subsanando este tipo de situaciones, o atendiendo este tipo de emergencias, como digo, con este limitante de personal o de recurso humano. En el tema material, pues, tenemos otros, nuestras unidades contra incendios, nuestro equipo, pero también, pues a medida que ha ido pasando la temporada, este equipo se ha ido dañando, tenemos mangueras quemadas, herramientas rotas, tenemos un par de camiones que están dando problemas mecánicos, se tienen que generar los procesos adecuados dentro de CERCO para poder nosotros dar los mantenimientos que se han dado, pues, y esto implica que estos dos camiones, cuando sea mantenimiento, ya no estarán al ciento para dar un servicio en caso de un incendio grande. Pero estos días también, este fin de semana, afortunadamente, no hemos tenido reportes de incendios forestales, como el caso de cantones vecinos, pero me parece que también el tema de la conciencia de la gente en el ámbito de campañas de prevención, que también se está manejando el cuerpo de bomberos, se está manejando por temas de redes sociales, radio, por el mismo medio de ustedes, entonces, de una u otra forma, pienso que sí se está llegando a la conciencia en este tipo de emergencias. Bueno, y es importante eso, la conciencia, y también de mucha ayuda el involucramiento de las personas de la comunidad cuando se producen los incendios para sofocar las llamas. Pero hay personas, así como hay personas muy buenas que ayudan, son justamente los que provocan los incendios, y en los medios de comunicación a nivel nacional se ha podido observar cómo se han detectado a muchas personas, que son los que provocan, y las autoridades han vuelto a hacer mención de que existen sanciones, de eso se los viene diciendo desde mucho tiempo atrás que existen sanciones, sin embargo, mientras existe la sanción, pero no existe la acción en cambio para sancionar a quien hace, al responsable de estos incendios. Bueno, efectivamente, en el Código Integral Penal está especificado muy claramente el tema de quienes provocan incendios forestales. Quienes provocan de una u otra forma puede ser una pena privativa de la libertad de uno a tres años, y si este incendio provocara la muerte de una persona, llámese ciudadano que está dando soporte, llámese bombero, incluso puede ser hasta 16 años de pena privativa de la libertad, pero más allá de eso, salvo alguien que me corrija, yo hasta el día de hoy no conozco a alguien que haya sido sancionado por el tema de incendios forestales, se escucha mucho en noticias que hay videos de que están prendiendo el fuego, que hay gente sospechosa, que hay gente que lo vio, que, por ejemplo, en el incendio grande que hubo en San Fernando, que sabían, o suponían, tenían una evidencia de que aparentemente fue una o tal cual persona que hizo eso, pero realmente yo no he sabido de sanciones en este tema, por eso digo, más bien si alguien me corrige en ese punto, pero yo personalmente no he tenido conocimiento de eso. Y pues en nuestro medio, el 99.9%, por no decir el 100% de incendios forestales son provocados por la mano humana. Bajo ese criterio, pues, no, no, o sea, el famoso término de las quemas controladas, que siempre se les sale de control, es medio complicado, ha habido un par de ocasiones aquí que efectivamente se determinó quién inició y todo lo que ellos dicen como dueños de los terrenos, que es el terreno de ellos, a la final ellos verán si queman o no queman, pero a pesar de eso, yo no he sabido de sanciones aquí en Girón. Bueno, y existe incluso bastante actitudes grotescas contra los bomberos en cierta ocasión, cuando está empezando el fuego. Claro, efectivamente. O bueno, el tema cuando se llega y se le menciona que está prohibido, es el tema de la reacción, que es mi terreno, yo veré lo que hago y ustedes por qué se meten, pero en un caso acá en Cofradía, que nos vayamos de ahí, que no tenemos nada que hacer ahí. Entonces, sí es medio complicado no toparse con ese tipo de actitudes, y cuando se les va de las manos, en cambio, el bombero no hizo nada, no hizo, no apagó, se fue, se quemó. Hay veces que estamos en varios frentes, podemos decir, entonces, como digo, tenemos un recurso limitado, que si nos sale un tercer frente y es medio complicado dar soporte, nos pasa la capacidad operativa nuestra. Entonces, desde el típico de que llegan tarde o que no llegan, o había un caso de una llamada que ellos sabían que estamos sin camiones, y no era que estábamos sin camiones, tenemos dos camiones en la estación, sino simple y sencillamente era que teníamos dos frentes de trabajo, se dio un incendio, y hasta que el voluntario, el personal fuera de Guardia, se active, pasaron un tiempo hasta salir, y se dio esta quema, que lamentablemente había afectado un galpón o algo así, entonces, claro, el culpable es el bombero. Ahora, esta situación ya es bastante común buscar al culpable, cuando el culpable está justamente desde el que provoca. Pero ahora se viene a una situación también bastante grave, Cristian, y esto se lo siente a nivel nacional con la escasez de agua. ¿Cómo están haciendo? Porque en Girón nos están racionando el agua, entendemos que es por la sequía, por los ríos que están bastante bajos en caudal. Bueno, en ese tema hay que ser muy claros, nosotros para llenar nuestros camiones, usamos agua de la República, entonces es agua potable. Eso es conocimiento, no sé si siempre han visto, nuestros camiones se cargan ahí en los hidrantes. ¿Por qué? Por un cuidado en las bombas. Si vamos al río, se nos pasa arena, las piedras pueden dañar bombas que cuestan sobre los 40 mil, 50 mil dólares, entonces tratamos de, de lo máximo posible, cuidar este bien de que es del cantón, ¿no? Entonces eso hace que vayamos a las fuentes más limpias de agua que existe. Ahora es un problema porque, por ejemplo, en el incendio de la gasolinera, según las cuentas que hicimos en las cargas de camiones que nosotros realizamos ese día, para controlar ese incendio que se extendió hasta la Puerta Delta de la Gloria, usamos cerca de 6 mil galones de agua. 6 mil galones. Entonces, si ya estamos de por sí con problema de agua y generamos estas quemas controladas que salen de control, o por malicia se prende, nosotros la fuente, la forma más, 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 más eficaz para apagar un incendio es con agua. Entonces lo vamos a hacer. Pero el tema ya genera un impacto realmente al, en este caso, a un servicio básico que es el agua potal. De que por sí ya no hay, y que nosotros, por apagar incendios, que no digo que esté mal, sino tenemos que hacerlo, sino porque quemas que se pueden evitar, se genera un gasto adicional de agua. Entonces ese es el tema. Ahora, y eso dejando de lado el tema de limpieza de camiones, limpieza de mangueras, limpieza de herramientas que tampoco pueden quedarse así porque se deterioran. Entonces, más bien estos días, por recomendación de uno de nuestros jefes de guardia, se está más bien cargando agua en el río, en una de nuestras unidades, para hacer este tipo de limpieza. O sea, lo que es limpieza de camiones, mangueras de herramientas de los incendios forestales o otras emergencias, realmente estamos ya no usando agua potable, sino usando agua del río, normalmente de ahí. Y ahora me viene la idea, ¿qué ocurriría si es que se presentan en estos días algún incendio grave? Los camiones en un incendio forestal descargados vienen a cargar y se presenta un incendio aquí en el río. Bueno, también se ha tomado las contingencias de eso, también bajo iniciativa de algunos jefes de guardia, de algún personal operativo de la estación. Tenemos una reserva de agua en la estación efectiva en el momento de 2.000 galones. Pero es una reserva también que, digamos, ahora que hay este corte de agua entre las 10 de la noche y 5 o 4 de la mañana, me parece que es 4 o 5 de la mañana, entonces tenemos, hay que ser conscientes de que no existe agua en los hidrantes. Entonces, tendríamos que buscar fuentes cercanas, pero eso nos demoraría ya un poco más. Entonces, este tipo de situaciones es de las que nos enfrentamos. Dios quiera, no pase, pero si es que pasa, como ya tenemos una reserva de unos 2.000 galones más o menos, pero nos veríamos ya afectados en ese sentido. Aunque en ciertos incendios forestales y con el tipo de bombas que nosotros tenemos y hemos adquirido, también podemos hacer, por ejemplo, uso de agua de reservorio. Pero ya no podríamos usarle directamente a los camiones, tuvimos un problema en lenta, cooperativa lenta, que succionamos directamente a un camión y el tanque se llena de sedimento. Entonces, hay el riesgo de daños, como digo, a las bombas de los camiones como tal. Y ahora la situación se torna bastante complicada también en el sentido de que a lo mejor no por malicia se prende el fuego, sino más bien a consecuencia de alguna situación. Se nos vienen también las festividades del señor Regirón, bastante pirotecnia, festividades en comunidades y que ya en algunos lugares han provocado también incendios. Claro, bueno, ese tema es un tema que tenemos que ya ir conversando con el GAT municipio, que es el gestor del riesgo a nivel local, es el ente también que ya autoriza los planes de contingencia. Y hay que ser claros, por ejemplo, si una quema de fuegos pirotécnicos dentro de la zona urbana, el atrio de la iglesia, es muy poco probable que genere un incendio forestal. Si nos vamos un poco más acá, no más porque el 25 de junio, el año pasado ya se nos dio un incendio atrás de la empresa eléctrica, también por fuegos pirotécnicos. Entonces, la vegetación está bastante seca. Cualquier chispa, cualquier cosa que caiga ahí, genera rápidamente fuego y el viento hace que eso se expanda muy, muy rápido. Entonces, nosotros al menos como Cuerpo de Bomberos recomendaríamos, por ejemplo, no sé cómo le va a caer a la comunidad, pero en las fiestas de las comunidades prohibir definitivamente los fuegos pirotécnicos hasta que esta temporada pase al menos. Va a ser un criterio que se va a poner bajo conocimiento, como digo, de la autoridad competente en el tema, a ver si se puede generar esto. Y también, por ejemplo, hay ciertas cosas que nosotros hemos prohibido definitivamente, como el hecho, o sea, pedido que se prohíba, se vienen las fiestas del señor Regirón, y hemos pedido que se prohíba definitivamente, hasta que no pase la temporada seca, los globos, por ejemplo, que son lanzados en los días, especialmente los días lunes. Porque los globos caen muchas veces, no se tiene control de dónde caen, muchas veces caen prendidos, y nos va a generar grandes problemas de incendios forestales. Entonces, se hizo esta socialización con los fiestas alcaldes, incendios de la fiesta del señor Regirón, y estuvieron de acuerdo. Entonces, ya va mucho de la mano que ellos también nos ayuden. O sea, diciendo al que les da la pirotecnia, ok, dentro de las casas de fiesta, no pirotecnia, porque no hay un... O sea, no sé hasta dónde va a ir. Dentro del tema ya de los normales, que es el acto de la iglesia, que es el parque 25 de junio, evitar ciertas cosas, como los silbadores, ratones y globos, que no tenemos un control de dónde van a caer. Y las coronas, pues también tenerles un cuidado, ver dónde caen para poder recuperarlas, y nosotros poder evitar un incendio forestal. Ahora, igual, pasa lo mismo. ¿Qué pasa si tengo dos, tres fiestas en comunidades? No puedo yo estar cubriendo todo eso, porque la falta justamente de recursos humanos. Entonces, genera un problema, y preferiríamos que eso más bien, por el momento, se prohíbe o se suspenda, hasta no poder nosotros decir, efectivamente, la temporada de verano ha pasado, no hay riesgo de incendio, y podemos seguir normalmente con las fiestas. Claro, no es por fastidiar, no es por prohibir, sino por prevención. Sí, efectivamente. Y bueno, y hemos tenido también, hay que ser conscientes, mi estimada ciudadanía, mi estimado Eloy, en que este año, muchos de estos incendios han estado muy, muy cerca de viviendas ya. Entonces, tuvimos el caso acá, en El Salado, llegó prácticamente a escasos, ¿qué? centímetros de viviendas, logramos frenarlo, se ha dado el caso de la misma estación de servicio, la gasolinera, que llegó a escasos dos metros de los tanques de un salo emocionado, combustible. Entonces, no es una situación que nosotros lo hacemos porque, o queremos prohibir, porque queremos, porque se nos antoja, sino realmente es un riesgo latente de incendio forestal actualmente. Y hasta nosotros poder llegar a ciertas comunidades, sí nos va a tomar un tiempo considerable, que puede llegar a afectar, como digo, a viviendas, personas, etc. Muy bien, queremos agradecer la presencia del señor Cristian Reyes Álvarez, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Girón, por lo que nos ha manifestado en cuanto a los incendios forestales, sanciones, y también las formas que están coordinando para prevenir que esto pueda ocurrir, algún accidente mayor que lamentable. ¿Algo más que manifestar, Cristian? No, solo pedido a la ciudadanía, nos están ayudando mucho, como digo, este fin de semana, no hubo quemas, seguir con esta idea. Seguir con el tema de las quemas no solo nos afecta a la flora y fauna local, afecta a fuentes de agua, afecta al tema aire, afecta al tema alimentos, afecta al tema agrícola, ganadera, afecta a absolutamente todo. Y si seguimos con estas prácticas, el hecho de quemar no va a hacer llover. Entonces, eso ya está muy claro, está comprobado científicamente, y pues, lamentablemente, si seguimos eliminando nuestras fuentes de producción de agua, este problema de la falta de agua potable va a ser un problema cada vez más común a futuro. Y no queremos eso para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Muy bien, gracias, Cristian. Hagan una pausa publicitaria y regresamos con más informaciones. Gracias.